Con motivo de las fiestas patronales de San Isidro Labrador, Estepona inaugura el miércoles el recinto ferial. La feria acogerá un programa de actuaciones y actividades de ocio para todos los públicos. Un año más, el Ayuntamiento de Estepona anima a los ciudadanos a disfrutar de las atracciones, desde el miércoles hasta el lunes 15 de mayo. El alcalde de Estepona, José María García Urbano, asegura que todo está listo para disfrutar de San Isidro Labrador 2023. Destacando la gran labor que desarrolla cada año la Hermandad de San Isidro. Empieza la feria y el día 15 es el gran día de Estepona. Tenemos dos días grandes, el día del Carmen, el 16 de julio y el 15 de mayo el día del patrón San Isidro. Hay que disfrutar no solamente del recinto ferial, sino de un programa de acto muy amplio que la Hermandad de San Isidro, que son ellos los que tienen la responsabilidad, los que organizan la feria. Por eso les estoy siempre muy agradecido, porque así como la de julio es el Ayuntamiento quien la organiza, la feria de mayo es la Hermandad de San Isidro. Así que ahí está por ahí el programa editado, apuntarse no solamente a la feria de noche, sino a todos los actos que hay durante el día. Una festividad con décadas de historia en Estepona que mantiene las tradiciones del campo. Una primavera más disfrutaremos de esta festividad que ilumina nuestra tierra. ¡Gracias!